¡Suscríbete al canal! Los cariñosos de Chocas, desde Cajamarca, para ti Cuidado, cuidado, soy contrabantista, cuidado, cuidado, soy contrabantista Muchos corazones ando conquistando, y si tienen dueño, es de contrabando Cuidado, cuidado, yo soy un bandido Cuidado, cuidado, yo soy un bandido Amor que me gusta, lo llevo conmigo, y si tiene dueño, para leñajero Y si tiene dueño, para cocinero No se pierde nada con el contrabantista Bailando aquí, bailando allá Cozando así, con los cariñosos de Chocas Cuidado, cuidado, yo soy un bandido Cuidado, cuidado, yo soy un bandido Amor que me gusta, lo llevo conmigo, y si tiene dueño, para leñajero Y si tiene dueño, para cocinero Yo no soy bandido, yo no soy ladrón Yo no soy bandido, yo no soy ladrón Soy el angelito de tu corazón Yo no soy bandido, yo no soy ladrón Soy el angelito de tu corazón Yo no soy bandido, yo no soy ladrón Yo no soy bandido, yo no soy ladrón Soy el angelito de tu corazón Ya lo sabes, paisita Escucha, escúchala Son tus cariñosos de Chocas Cada día hay más corazones Así, así, así Y que bien se baila Esa vueltecita, pero con gusto muchachos 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 Permiso que llegó el hombre, permiso que llegó el hombre Y vengo a carnavalear, y vengo a carnavalear Hoy no tengo compromiso, hoy no tengo compromiso Tengo permiso para cantar en esta fiesta del carnaval Tengo permiso para cantar en esta fiesta del carnaval Soy cansado, no lo niego, soy cansado, no lo niego Lo digo con tal verdad, lo digo con tal verdad Todo el año he trabajado, todo el año he trabajado Solo en febrero es mi libertad, para mi fiesta del carnaval Solo en febrero es mi libertad, para mi fiesta del carnaval Cuando todo se termine Cuando todo se termine, llegue el momento de regresar Llegue el momento de regresar Me sacudiré el polvito, me sacudiré el polvito Para que mi china no piense mal, y mi permiso me vuelva a dar Para que mi china no piense mal, y mi permiso me vuelva a dar Cuando todo se termine, cuando todo se termine, llegue el momento de regresar Llegue el momento de regresar Me sacudiré el polvito, para que mi china no piense mal, y mi permiso me vuelva a dar Para que mi china no piense mal, y mi permiso me vuelva a dar Para el entierro quiero llorar, el otro año será igual Yo vuelvo a casa, ya la cocina, pero que lindo es mi carnaval Para el entierro quiero llorar, el otro año será igual Yo vuelvo a casa, ya la cocina, pero que lindo es mi carnaval Le lavo y lo plancho a mi chinita, me voy de nuevo a trabajar Soy chaco largo, yo no lo niego, tengo permiso para cantar Yo vuelvo a casa, ya la cocina, pero que lindo es mi carnaval Le lavo y lo plancho a mi chinita, me voy de nuevo a trabajar Soy chaco largo, yo no lo niego, tengo permiso para cantar Yo vuelvo a casa, ya la cocina, pero que lindo es mi carnaval 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 Grupo Karma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Alegre para él, triste para mí Da lo mismo, lo que pensaste en mí Por tus mentiras, lo nuestro llegó a su fin Soy solterito, no tengo a nadie No hay quien me diga ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Soy solterito, no tengo a nadie No hay quien me diga ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Para qué me diga el amor? Si soltero, se vive mejor Eventos sin Juan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué serás así? Alegre para él, triste para mí Da lo mismo, lo que pensaste en mí Por tus mentiras, lo nuestro llegó a su fin Soy solterito, no tengo a nadie No hay quien me diga ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Soy solterito, no tengo a nadie No hay quien me diga ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Ya para qué, para qué llorar Ya para qué, para qué sufrir El tiempo lo cura todo Y de amor nadie muere Ya para qué, para qué llorar Ya para qué, para qué sufrir El tiempo lo cura todo Y de amor nadie muere Ya para qué, para qué llorar Ya para qué, para qué sufrir El tiempo lo cura todo Y de amor nadie muere Ya para qué, para qué llorar Ya para qué, para qué sufrir El tiempo lo cura todo Y de amor nadie muere Grupo carnal Las voces de Ricardo Muñoz Y Daniel Paredes Son de Bambamarca Vuelve a tu nido Vuelve a tu nido Ave peregrina Tu ausencia me mata Tu ausencia me mata Amor de mi vida Tu ausencia me mata Amor de mi vida Ricardo Muñoz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tu eres mi único amor La razón de mi vivir Tu eres mi único amor La razón de mi vivir Vuelve a tu nido Ave peregrina Vuelve a tu nido Ave peregrina Tu ausencia me mata Amor de mi vida Amor de mi vida Tu ausencia me mata Amor de mi vida Amor de mi vida Te quiero y me quieres Nos queremos los dos Que nadie diga nada Porque ya saben que nos queremos Mi chonita Mi cachet, 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 cachet Con el nada Ayer te conocí Y ahora eres mi amor Te quiero y me quieres Nos queremos los dos Ayer te conocí Y ahora eres mi amor Te quiero y me quieres Nos queremos los dos El saludo especial Para los ingenieros Daru y Saavedra Jesús Amamed Osvin Tarrillo Arriba siempre Arriba Chiclayo Son de Bamba Marca Orquesta Internacional